¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Ay! Todavía no, con sueño, con pereza. Hoy es el día lunes. Los lunes es el día... ¿Qué? Lleva de que es la clase, dice. Y yo ando con una pereza. Es el día que andamos con más pereza de todos los días. Ya nada, nos queda más. Ayer noche ya no las terminé de grabar, pero cuando llegamos del mall, ahí sí conseguimos las mascarillas. Miren, estas de aquí las conseguimos a Larry. Son con fresitas. Y para el Dylan. Y para el Dylan... ¿Por qué estamos acá? ¿Dónde quieres? Que te voy a peinar. Estas son el Dylan, miren. Con muchas nenas. Miren, ve como la nena, como la cookie. Estas son el Dylan. A ver, vamos a peinarse. Ahí puse a calentar la sartén porque voy a hacer una tortillita de huevo a mi esposo. Ayer, no sé si a mí, mi esposo les compró dos cajitas. Feliz a ellas, miren. Del Dylan. Del Larry. Vino hamburguesa, vino papitas. Disculpen, aún tengo platos que lavar. Y además luego lavo. Que el agua esté caliente. Para peinarle con agüita caliente. ¿Ya? Porque hace un frío ahorita. Hace un frío, 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 frío. Y esta agua está heladísima. Pero no, ya como le calenté un poquito. Anoche vine comprando cuatro huevitos. Son especialmente para el querido. Porque no sabía que iba a mandar hoy día de almuerzo. Voy a hacer una rica tortillita. Con un poquito de cebolla. Necesito la tablación. Este. Necesito un cuchillo. A ver uno. Un poquito de cebolla. 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 ¡Gracias! Ya está haciendo la tortilla de huevo, se peinó ya. El Lila se fue a peinar solo porque yo ya cogí la cebolla y dicen no, mejor me peino solo porque mis manos huele la cebolla. Aquí están los contenidos de queridísimo. Ayer cocine palitos de verde pero no en aceite sino en agua y si me sobraron así que voy a estar demandando eso. También me quedó guacamole de ayer. Quiero ver si es que no amaneció negro. No, ha amanecido perfecto, miren, bien verdecito. También voy a mandarle, pero necesito otro conten para guacamole. Este chiquito de aquí está bien. Les cuento que son las seis y media de la mañana. Hoy día Lari no se va a clases porque amaneció un poquito enferma, está medio apónica. Se lo escucha como que congestiona la garganta, así que se queda. ¿Ayer vomitó? Hoy día me voy solo con... ¿Ayer vomitó? No. Hoy día me tocó el carro, así que ya aquí estoy. Ya le vine dejando al Dylan. Lari se quedó hoy día aquí en la casa. Y mis peritas. Mi esposo ya me ha dejado sacando todo, miren, por todo lo que he alcanzado. La vitrina ha sacado dos de estas cosas. De estas cosas, de estas repisas. Y mis peritas, loco. Y mis peritas. Han falta sacar más, pero eso ya voy sacando yo después. Chay, chay, qué frío. Ya es un día oscuro, oscuro, oscuro. Chay, chay. Quiero comprar pancita para tomar cafecito. Lari ya se levantó y bajó, pero aún está con bastante tos. Pero lo bueno es que sí con bastante tos está con flema. Eso no es lo bueno. Si no, lo bueno es que está con hambre, se levantó con hambre. Entonces ya le calenté y ya está comiendo. Yo también voy a hacer mi cafecito, miren. Aquí está mi café, está pasándose. Por acá me voy a comer la tortilla que le mandé a mi esposo. Me quedé con la mitad, él le mandé la otra mitad. Y este va a ser desayuno. Aquí tenía su pan y ya le estoy calentando aquí en la sartén. Miren, queda tostadito bien rico. ¿Qué pasó? Ya, ya es lo que se está haciendo. Ya, acá quedó el bolsillo, costaría que descanse. Dice que le duele aquí. Creo que es lo que está tosiendo mucho. Lo que le duele. Amigos, me entré a bañar. Como les conté, la Ari está aquí conmigo. Y cuando me salí bañando, la Ari me dice, mami, me duele aquí y me duele acá. Y ella está con bastante tos y le damos remedios y casi no le ha pasado mucho. Y yo estoy asustada porque de repente hacían los pulmones o algo. Entonces me voy llevando al doctor para ver si es que le quieran hacer una tomografía, alguna ecografía para que le servicen los pulmones. Porque está con esas tos que no se le cura con nada. Y me da miedo por los pulmoncitos. Vamos, súbase. Yo le llevo a ella. Súbete, súbete. Ya hemos llegado. Ya estoy aquí con la Ari. Vamos en busca de dónde es la Ari de pediatría. Como es niña, para que la atiendan. Amigos, ya son las doce y media. Recién salgo con la Ari. Estamos aquí en el carrito. Y ya me voy rápido porque el día sale a la una. No bajas mucho la ventana, no sube. ¿Estás con tos? Sube un poco. Sube un poco, bajo toda la ventana. Ay, en la casa les cuento qué me dijo la doctora. Y ahorita me voy a ver el día. Nos vemos en un ratito. Ya son las cuatro de la tarde. Llegué con los muchachos a las dos y media. Fui por el Dilan a la escuela. Sí les mostré. Y por ahí comimos un almuerzo. Los almuerzos aquí son baratos, son ricos y buenos. Son el día. Almuerzos bien buenos. Pero nosotros somos un poquitín golosos y comemos solo segundos. Los segundos los venden a unos cincuenta. Así que pedir tres segundos para el Dilan, para Lari y para mí. Llegué acá a la casa rendida. Hoy día no abrí mis cositas. No saqué mi negocio. Me sentía tan cansada que llegué, me acosté. Ahora el Dilan está dormido, la Ari está dormida. Estamos todos cansados. Este, les cuento que mi esposo, él tiene seguro del IES de aquí del Ecuador. Entonces yo le fui llevando al seguro. Pero en el seguro, oigan, es una fila. Yo pasé ahí desde las 10, 11, 12, hasta la 1 más o menos. Pasé tres horas parada, amascada, amarcada a Lari. Hay partes en que sí hay techo y partes en que no, partes en que cogí el sol, parte de la sombra, el sol, el asunto así muy, muy feo. Y ya cuando al fin me atienden, me toca una doctora. Me dice, ¿por qué razón bien? ¿Qué le pasa a la niña? Digo, ya va varios días, casi un mes con tos. Le compramos jarabes y se acaba el jarabe y la tos no le pasa. Ah, ya. Pero, ¿y hoy día por qué le trajo? Dice. Yo sé, como que le estoy contando que porque está con tos. Pero eso no es ninguna emergencia, dice. Yo así, pero es que de mañana estaba con bastante tos, con flema y la aria empezó con dolor de todo esto, de todas las costillas, como que todo esto. Y yo me asusto, yo digo, capaz que es algo de los pulmones, neumonía, pulmonía. Y yo lo fui llevando para ver si es que le mandan a hacer alguna tomografía o algo y nada. Ella no, no tiene nada. La tos no se puede curar, dice. Compran un medicamento. Digo, pero es que ya se le acaba un medicamento, se le acaba otro y la tos no se le va. Y de ahí echa la loca, como que le abre la boca. Ah, ya tiene la laringitis, que ni sé qué. Y yo ya, yo ya me torcí los ojos. Yo estaba así a punto de cogerle a Lara y decir, gracias, ¿sabe qué? No me gusta su atención, me voy. Como que ya, ya sentí algo por eso, como que me daba unas diglas con esa doctora, que me tocó. Que no sé por qué son así algunos doctores. Como que son de hecho los que ya, ay sí, como ella no, no sé. Como ella tiene su sueldo seguro, atiende a niños, atiende a bien, atiende a mal, atiende a muchos, a pocos. Ella ya a fin de mes va a tener su sueldo seguro. Entonces, como que se echa la sobrada, no le importa si atiende a niños, si atiende a bien, si atiende a mal. No, yo salí, pero así. Y aparte que estaba tres horas parada con Lara y recibí esa atención, ¿no? Y aparte que el seguro no es que yo voy como que algo gratis o a decir, por favor, atiéndame, no. Porque el seguro es algo que mi esposo mensualmente le descuenta por seguro de su sueldo. Ahí le descuentan para que tengan seguro los hijos. Entonces, no me gustó esa atención. Me puse a quejarme con ustedes, pero me estoy desahogando porque no. Llegué con la sangre que me hervía, que me hervía. Me mandó dado ibuprofeno hidratadina. No me dio nada más. Dijo que después de 15 días le va a pasar la tos. Y nada más. Esperemos que le pase. Si no, no sé, hay que llevar a otro médico o hacer algo porque en el seguro es muy, muy mala atención. Y bueno, amigos, luego de que ustedes recibieron mis quejas respectivas y de haberme escuchado todas mis quejas, les cuento que mi sorpresa cuando llegué allá al hospital al seguro es que hay bastantísimos niños con los mismos síntomas de Larry, con tos de varios días, de varias semanas que no les pasa. Y en la escuela yo le llamé a la profe a decir que Larry hoy no va porque está enferma. Y dijo, mamita, no se preocupe que la mayoría de niños no está viniendo, están todos enfermos. En el aula del Dilan igual dice que hay niños que no van y también hay bastantísimos niños enfermos. Y no sé, no sé qué se deberá. Será que es como tipo pandemia, virus, bacteria, no sé, pero están toditos los niños que hace aquí de todo el Ecuador así contagiados y con gripe. No sé si es que ustedes me vienen de un otro país, saben algo, si también están sus niños así. Porque no sé, yo me imagino, pienso, porque es algo raro que le dé solo a niños como a jóvenes lo mismo. Y yo pienso que es algún efecto secundario de las vacunas del COVID o algo así. Porque antes no había eso, no se había escuchado tanto así como está ahora. Niños tan enfermos, yo pienso que es algún efecto de la vacuna. Voy a ponerme a lavar platitos. Mi esposo ya mismo llega. Él casi siempre que llega del trabajo llega con hambre, con ganas de tomarse su cafecito de la tarde. Así que voy a lavar rapidito para ya prepararle algo de comer y tomarse un cafecito todos juntos y seguir descansando. Ah, también voy a darles un video para subir ese video hoy día tarde. Ayer noche sí le subí un video, pero le subí muy noche. Le subí creo que a las 11 de la noche. Quise subirles más pronto, pero no había cómo. Estamos con el internet malo. Luego fuimos a comprar mascarillas, almor, y así nos demoramos en llegar. Casi a las 11 y media le subí el video. Y así, sí, fue muy noche. Hoy día voy a intentar subir más pronto porque yo también necesito dormir pronto. Miren cómo está el cielo, se oscureció bastante. ¿Oscureció? Sí está bien, obscur. Obscura. Ah, pero por acá en cambio está más claro. Por allá, miren cómo está. Ya mismo llueve. ¿Puede estar queridísimo? Hello. Ya vamos a meter la vitrina. Hoy día no alcancé a sacar. Ya vamos a meter. ¿Qué tal, nena? ¿Listo? Sí. ¡Lino! Ahora uno. Ahora tú. Ahora uno, tú, tres. Hoy día rompí récord. Me bañé dos veces en el mismo día. Me bañé de mañana, pero me volví a bañar ahora porque vine del hospital, vine sudada, en tremendo sol y como que me sentía sucia. Así que me entré a bañar. Los salí. ¿Y se acuerdan que les mostré estas capsulitas de vitamina C? Me dieron ganas de probar. No puede ser que yo esté vendiendo y que no me coja unas para mí. No puede ser. Y desde hoy día, miren, es la primera vez que hoy día va a ser el primer día que voy a empezar. Ya les iré contando cómo me va, cómo, que ya ustedes se van a ver. Tengo aquí un poco de mancha, no sé si me ven aquí. Y acá tengo otra mancha. Entonces, quiero verles que se me aclaran. Aunque la vitamina C es más para prevenir las arrugas. Es antioxidante. Hidrata la piel. Y, pero tengo la solución para las manchas. Aquí tengo una crema con vitamina E que también me coge. Miren. Y saben que voy a hacer así. No me quiero poner ambas cosas para tener una cara bien bonita. Miren, ya le abrí. Y voy a ponerme así, miren. Un poquito. Ahí. Esta pastilla de vitamina C, no sé cómo romperla. Está bien dura. Ya le rompí y ya salió el líquido, pero es como que un líquido bien rico, bien suavito. Como que, miren. Como me dejó la mano. Así me va a dejar la cara. Y miren. Aquí me puse la crema. Y aquí voy a estar poniendo todo este aceitito. Ahí, que no se me ríe. Miren. Es como un tipo de aceitito. Y ahora sí, al agua patos. Wow. Tiene como que un olor a cacao, no sé. O en mi imaginación. Y lo que me queda, me pongo en las manos. Ay, miren. El cambio se ve en un instante, según yo. Pero no, sí me gustó. Aunque ahorita se ve medio oscuro porque ya es de noche. Y la luz de aquí del baño es medio chiquita y como que no alumbra tanto. Tenemos otro foco probablemente acá se quemó. Miren. Miren. Sí. Un poquito de los labios. aquí para prevenir las arrugas. Listo. Saben, yo soy coso saben, el otro día vi un vídeo de una señora que toda su vida se ha puesto cremas en la cara, tenía la cara bien bonita y era medio mayorcita pero tenía la cara bien bonita así como tipo Thalí así bien bien bonita, bien suavita, bien blanquita, bien bonita la cara pero ella sólo ha sabido ponerse aquí en la cara y cuando le muere en el cuello, el cuello era así puras manchas, puras arrugas de la etapa, ya de los años, entonces por eso dice que es bueno también ponerse en el cuello y hasta donde llegue. Bajando a ver los remedios del área, si me ven, esperen para una dosis, prendamos la luz de acá y ya me muero del sueño, ya son creo que las ocho o nueve de la noche o así, tengo el sueño. Lo que me puso la crema y la vitamina me quedó la cara un poquito brillosa, no sé si ven, pero creo que eso es parte de la hidratación, para tener una cara bien bonita, una piel bien jugosita, bien bonita. A la Ari ahora le toca el remedio, donde puse la receta, no me digan que bote en la basura, yo por aquí tenía la receta, pero en antes andaba hecha la que limpiaba, limpiaba, y ahora y ahora y ahora, pero si me acuerdo, a la noche le toca la loratarina, que es todas las noches, no, eso es el bucrofeno, que es cada seis horas, y da loratarina, que es solo las noches. Nosotros ya comimos en antes, no lo sabe, porque estaba un poquito cansada, apurada, lavé platos, hoy día nuestro bolito no se prendió, esperemos que mañana sí se prenda, y mañana va a ser otro día amigos, este vídeo no sé qué tan largo quedó, qué tan aburrido, qué tan bueno, qué tan malo, porque el Ari se me enfermó como les conté, y nada más amigos, voy a aprovechar aquí ya para despedirme, los quiero mucho, 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 gracias por seguirme viendo, y los espero en el próximo vídeo, no olviden suscribirse, dejarme un like, un lindo comentario, recuerden que tengo Instagram, Facebook, Tik Tok, ahí subo diferentes tipos de contenido, así que si es que ya me extrañan, aparte que me tengo todos los días, es que no se aburren de mí verme todos los días, vayan y síganme por ahí también, chavos amigos, cuídense, bye, 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 bye.